Ni con la ausencia se olvidan los recuerdos de una historia Ni con la ausencia se olvidan los recuerdos de una historia Ni con la ausencia se olvidan Intactos en mi memoria de tus pasos en la vida Tu muerte fue la salida dolorosa de la gloria Ni con la ausencia se olvidan los recuerdos de una historia Ni con la ausencia se olvidan Ahora sí, china del alma, ya se te acabó el respiro De la muerte de mi padre solo me queda un suspiro Ni con la ausencia se olvidan los recuerdos de una historia Tus ojos en la tristeza murieron en soledad Tus ojos en la tristeza murieron en soledad Tus ojos en la tristeza De tu amor tengo certeza Me dejaste tu heredad En este final empieza mi conciencia de piedad Ahora sí, china del alma Mi pecho quiebra en pedazos Que por dentro estoy llorando Al recordar tus abrazos Cuatro, casi de holo De tu no me gusta El mismo no me gusta Que por dentro No me gusta Te voy a decir Que por dentro Tu no me gusta Que por dentro Te voy a intentar Te voy a контрper Te voy a empezar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.